Bueno, ahora con los móviles está muy bien, porque me he dado un montón de ideas con el móvil. Todo lo que se me ocurre en casa, por ahí, lo acabo grabando en el móvil y lo dejo a reposar. Yo creo que está bien dejar las cosas que te ocurren, montar las alas y luego retomarlas al tiempo. Y es cuando te sorprende algo, entonces es algo de todo lo que tengo ahí, alguna selección. Y ya paso a mi home studio, que ahí voy haciendo bases, probo y voy grabando cosas. Lo que más fresco me resulta.